No solo se puede hacer ser dinero, no solo puedes crecer, te corresponde salpicar, te corresponde generar, abrir puertas, desviar la atención hacia donde crees que tiene que irse. Y así nació Ambulante, que fue un amigo, llegó y nos enseñó su documental, Gael lo vio primero, me habló, me dijo, está genial, ve el documental de Eugenio, se llamaba Trópico de Cáncer, lo vi, hablé con Gael y dijimos, vamos a promocionar esto, como si fuera nuestra película. Y de repente dijimos, ¿por qué lo hacemos nada más por una película? ¿Por qué no lo hacemos para varias películas? Y dijimos, bueno, pues mejor hagamos un festival, pero que no sea un festival de premios y de estatus, sino que sea más como una gira, un tour de rock. Llevamos seis años haciéndolo y cada año ha crecido más del 200%. O sea, el crecimiento es absurdo. Hay mucho chance de crecer y de dejar huella y de construir en este país. El problema es que hay una sensación constante de que te van a quitar lo que tienes. A mí me cambió la vida con Itumamá también. Y de repente nuestras carreras o demás tenían un valor agregado que nosotros no habíamos planeado. Y cuando caímos en cuenta de que eso existía y que eso tenía una importancia y que había que capitalizarlo, pues creo que ese es el capital que le metimos a esta empresa. Que si tú querías acercarte a nosotros, que si tú querías hacer algo con nosotros, lo teníamos que hacer a través de nuestra empresa. Esta compañía, de lo que se trata es de ser como un colectivo de alguna forma, un lugar donde mucha gente que hace lo mismo que hacemos nosotros, viene y desarrolla sus proyectos aquí. Primero éramos solamente una productora y después dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro festival de documentales. La productora empezó a necesitar una distribuidora porque nuestras películas no necesariamente hacen o son lo que las distribuidoras hoy están buscando. Y ahora también tenemos una compañía que se llama Mundial, que lo que hace es una agencia de ventas de cine o de... bueno, sí, de cine latinoamericano o que tiene alguna conexión con Latinoamérica. Y el chiste es que eventualmente estas compañías no solo nos sirvan a Canana, sino a todas las otras compañías que están un poco viviendo el camino paralelo con nosotros de armarse aquí. Siento que es un elenco lleno de actores de cine y de gente que hace mucho cine y llevarlo a la tele con esta historia tan única. Pues es una serie que está grabada como película, que creo que sí no se ha hecho nada parecido, en México por lo menos. Hoy en día el público tiene acceso a mucho más. Hoy en día también el público tiene el chance de definir qué contenido quiere ver y cómo lo quiere ver. Hoy hay que imaginarse las cosas de manera distinta y hoy también las marcas tienen que pensar en comunicar de manera distinta. Los mejores espacios hoy para que los creadores ejerciten su voz, pues no necesariamente están ahorita en el cine de ficción. La televisión está tomando ahora los riesgos que el cine ya no toma, porque el cine es tan un absurdo financiero, es tan caro, que hoy la televisión se puede permitir hacer cosas realmente viajadas, enloquecidas, darle el micrófono a voces súper jóvenes, que sus referentes no son la televisión que se ha venido haciendo años atrás, que sus referentes están mucho más en el internet. ¡Tres, dos, uno! Buenos días. Pues ahora sí, hoy es lunes. Hoy arranca todo, hoy es el día, hoy es la premier. Y ya, no hay vuelta atrás. El gran cambio que pasó en mi vida es que ni tu mamá también. La vida me empujó a compararme con otras cosas, a entenderme como parte de algo más grande. Pues ahora sí, este, ya nos vamos a la premier. Voy a ir a checar el cassette, este, para saber que la película se va a ver y escuchar bien. Aquí se queda todo el equipo. Mi trabajo me da la gran ventaja de que no tengo que dejar de ser quien soy o poner mi vida a un lado. Las historias de amor, este, de amistad y de familia en mi vida están directamente relacionadas con mi trabajo. Las historias que cuento, pocas veces tengo que, que, este, ignorar lo que estoy sintiendo. Generalmente todo lo que estoy sintiendo lo puedo utilizar en mi trabajo. Soy parte de una generación que dijo, no, sabes qué, regresemos a México, replanteémonos las cosas y, y, y tracemos nuestro propio camino. Tener éxito creo que significa, eh, volverte un referente. Que el público vea el sello de tu compañía y diga, pues me voy a meter a verla, este, aunque no sé qué estoy viendo. Creo que ya no tenemos nada más que hacer aquí. Hasta luego.